Hey, hoy te vieron de nuevo, metida en ese juego, del que me juraste abandonar Hey, si debo ser sincero, desde hoy ya no quiero, ya no quiero verte nunca más Y te hice esta canción, por si llega la ocasión de que estés escuchando la radio Suelterita estoy mejor, no necesito tu amor, sube el volumen, te diré algo Que te hice esta canción, por si llega la ocasión de que estés escuchando la radio No mereces mi atención, y menos mi corazón, sube el volumen, te diré algo Me va bien sin ti, oh, y tú por ahí hablando mal de mí, no podías seguir, oh, sufriendo así ya me tuve que ir Me va bien sin ti, oh, y tú por ahí hablando mal de mí, no podías seguir, oh, sufriendo así yo me tuve que ir Ahora buscas excusas, yo ya soy harto, mejor busca la ropa que dejaste en el cuarto Ya cambié las fotos en los cuadros y en uno de ellos comencé a escribir Para hacerte esta canción, por si llega la ocasión de que estés escuchando la radio Suelterita estoy mejor, no necesito tu amor, sube el volumen, te diré algo Que te hice esta canción, por si llega la ocasión de que estés escuchando la radio No mereces mi atención, y menos mi corazón, sube el volumen, te diré algo Me va bien sin ti, oh, y tú por ahí hablando mal de mí, no podías seguir, oh, sufriendo así yo me tuve que ir Me va bien sin ti, oh, y tú por ahí hablando mal de mí, no podías seguir, oh, sufriendo así yo me tuve que ir ¡Hey! Oh, uh, uh, au, uh, 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 la luna, uh, uh, uh Tampona!